Eddie, ¿qué piso le van a echar? Vamos a ponerle piso para echarle losetas a esta casita abierta Oh, se oye el arroyo, eh A ver, muchachos Cálmate Aguas, porque vas a salir en la película Aquí grabándote Acá andamos con los amigos de esta cámara, trabajadores, dicen Ay, aprovechan la cámara A ver, tú eres el mero, mero No, están andando de pion Da pues aquí instrucciones, a ver qué pedo Esa es barda Ese es hermano de la papaya De la papaya De papayo Papayo, papaya De placeritos, guerrero Lo trajimos desde Cuernavaca Ahí estaba pues Era todo lo que había en el piso ¿Pero qué le van a echar de qué ahora? Adentro, vamos a echarle piso para echarle losetas hasta casi conlleja Oh, le van a echar losetas Sí Mira, se oye el arroyo, eh Después se oye hasta acá Llovió más para acá que para allá Sí Ahí vivía sano, ya se murió un señor que se moría ahí vivía ¿Quién era sano? Uno que se murió apenas un señor Ah, sí, sí Ahí vivía Sí lo conocía Pero está viejita la casa pero tiene aire, vea Jejejeje ¿Y ese igual, chiquita? Sí, quítate a la verga Le van a dar la pata nomás A ver tu resortera Tira pues con ella Si sabes tirar A ver, a ver Pégale unilama allá No te vas a dar papayo Jajaja Pero pues, guti, fíjate, virga Ya las tiró, ¿no? Ni le pegó, ¿no? No Al panal que está allá, tíale Ah, qué bien Aquí va la obra A ver, tíale Aunque no le den el dedo, le mete el dedo a la horqueta Así no se tira Ah, qué bien No sabes tirar bien Por eso, va a querer que lo arreglen Pero... ¿Esa es de la Popó? Es de la Popó De la Popó Uy No está, no está ahí se alondra Ah, no está ahí No Baja, saludos Ah, es mi tío Temo, pues Sí, va Ahí para todos los que están allá En Chacámero Los de Chacámero que están allá En Estados Unidos de Norteamérica Él es el encargado de la obra Oh, es el mero, mero Sí Ah, yo quiero aquí ¿Eres maestro o qué? No, el encargado de la obra Ah, el de billete Oh Oh, perdóname Está bien Pues trabaja bien para que te tenga más ¿Verdad que sí? Así, porque ¿Verdad, Freddy? Sí Dale pues, ahí nos vemos Dale Ya Más saludos tú Ándale Si quiere, dale así Sí Jajaja 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 Tírale, tírale Dice que él nos lo sacaste Dice Rubén que él nos lo sacaste Dice Rubén que él nos lo sacaste Ya dale el culo Está haciendo todo el fierro o qué ¿Cuál fierro? ¿Qué dice? A ver Sí A ver A ver, dale, dale pues Trabaja, trabaja Para que salgas pues Para que salgas trabajando Oh, está haciendo las zapatas Sí Está bien Adentro está un cochinero ¿No quieres mandar salud? No, va aquí yo ¿No te conocen? ¿Al novio? ¿Al novio? ¿Al novio? Jajaja 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 ¿Cómo se? No, hace que no sale Ya es la pata de nada ¿Por qué va yo? No, porque luego me regañan No, la pata de nada No Están metiendo la arena Quedamos con Jesús también Desde la bolsa Bueno, no hay espacio Está metiendo la arena Ah Y la criolla ya no también Sí, anda la criolla Desde la bolsa Ajá Bolsa hecha a camera Aquí el agosto Tuvienes que desbaratar Todo esto era Estaba muy chiquita En la entrada No cabía ni el caño Es que antes así Dejaban las cosas Sí, ajá Sí Mira, el arroyo Todavía no sigue escurriendo El agua Llovió harto Y va a seguir la lluvia Sí Harta agua Ahora Este no es el arroyo De Chacame Este va al arroyo Ajá No es el arroyo No es el arroyo De Chacame Esta está allá atrás Sale pues Ahí estamos Sí, sí Vete a cambiar No es el arroyo